Se mide a la media hora la siguiente comunicatoria y los acuerdos que se han formado por los presentes son de carácter obligatorio para los ausentes y disidentes. No estamos grabando el artículo. Pues es que es un trabajo público. Y los beneficios tienen que traer a las familias. Dicen que la señora relosa que se suspenda la asamblea. No, no, no. No, no, no. Todos tienen la misma población. ¿Qué es el caballero de la niña? Señora, aquí la máxima autoridad es la asamblea. Ni yo soy la autoridad de esta asamblea. ¿Qué es el caballero de la niña? ¿Sí? ¿Les explico? Sí, le voy a decir que es la asamblea de esta asamblea. Pero yo no soy la autoridad. Aquí estamos en una asamblea y la asamblea de la máxima autoridad. ¿Sí? ¿Qué es el caballero de la niña? ¿Qué es el caballero de la niña? Sí, yo creo que no es posible que nos invitamos a estar en este comentario para que no la vienes y quieran, no se estaba en querer. Es una experiencia en la ciudad. Entonces estamos tratando de hacer más cosas diferentes, de cambiar la atención y la atención. y entonces ya que no hubiese su aportación, uno se le respondió, uno por haber hecho, está en ese acuerdo, no lo pueden manifestar por el escrito, pero vamos a darle continuidad a la asamblea. Y ahora, no hemos aprovechado el trabajo, que están de las estanteras, para que no se llevan, los propósitos, en ese estado también, en la asamblea de la calle, no se levan al encabezate, no se levan a la asamblea de la mascarilla de los lluvios. Y entonces, los vayas de la maíz de la maíz de la maíz, entonces, el caballero de la maíz de la maíz, No sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero yo me llamo, cuando llamo. ¡Gracias, chiquita! ¡Ay has tu leía! ¡Se puede decir que no me hay que ir de vosotros, como si me llamo, que me llamo a ti, ¡Anda a los que me llamo! ¡Y a todos, ya que me llamo! ¡No, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 ¿Quién conoce a estos estatutos? Uno, dos, tres Tres personas en la conferencia investigue qué sonido para la creación de los artistas sociales en la cual el sistema de la laboral de la economía argentina se norma a los hombres asociados como la organización de la administración o el consejo de la administración, el consejo de la justicia, no solo y únicamente se debe elegir el consejo de la justicia, se debe elegir un consejo de la justicia, por favor recubra sus consejos, desfile, no déjame dejarlo, no déjame dejarlo conmigo y desfile por sus hijos por ver sus hijos, nos debemos sacar los hijos de nuestros nietos y no se les va a dar, gracias Buenas tardes a todos, el día de hoy me dice la señora Regina, necesitan los estatutos que vigen a nuestro sistema de laboral, pero mismos que nosotros también tenemos responsabilidad de tenerlos en nuestro vacance acercándonos al sistema de laboral para trabajar en la laboral para trabajar y conocerlos, entonces también es responsabilidad de nosotros como usuarios. El segundo punto, yo veo esa situación de la dirección del consejo de la financiación del proceso que está estableciendo los estatutos, el consejo de la financiación viene en proceso y el consejo de honor y justicia viene en otro proceso. Lo primero que hay que hacer para poder votar al consejo de honor y justicia es nombrar al consejo de la financiación para poder pasar a votar el consejo de honor y justicia, el proceso que viene en los estatutos que se moda en el centro de la financiación. Ahora, el consejo de la financiación se tiene que elegir para hablarle formalidad, ilegalidad, abandonamiento, porque el tesorero o el reino menciona que se hicieron en la convocatoria desde el año de 2012 y ayer había la plataforma. En el orden de la en el punto 6, asuntos federales, en el inciso 7, dice la convocatoria, información para operar a los hoteles de vigilancia o de justicia. Dice información para operar, no dice que si no, la explicación y no, también, como ahora, como se va a tomar un tratado donde es la formalidad, después de dar la palabra integrales, con justicia y la humanidad, y ahora nosotros como asamblea, debemos dejarle para que los integrantes tengan las facultades que les correspondan y puedan actuar en la casa. Esa es la convocatoria. Hoy nos vemos ya con el otro punto de fe. Deja que el tratado de fe. Quiere combinar a lo que deseamos formar y concentrar a hacer las cosas como más real posible con los ordenamientos mínimos que tenemos que representar a nuestros estatutos, el cual es una necesidad que nosotros vamos a realizar, pero eso lo vamos a trabajar y a la sesión del consejo en nuestro equipo que invita al consejo de vigilancia. Y para dar comunidad aquí a la elección de un rato, este, y gracias a los integrantes del consejo, yo nuevamente hago la pregunta. ¿Alguien más se quisiera integrar una vez se conoce los derechos y obligaciones como consejero? Si es, si nadie se integrase más, entonces, eh, proceder a darle, a tomar su nombre de los compañeros que queden registrados y yo le preguntaría a la parte de los compañeros. Yo hago una presentación de un aquí abajo, que son los que se invitan a participar, no sé si la presentación de un aquí a participar, pero yo aquí, los estatutos son claros y dicen, el presidente tiene la facultad para elegir a sus consejeros de vigilancia. Y en ese momento, yo, yo no tengo un problema con nosotros, es la manera diferente, pero, eh, eh, yo no tengo una presentación, yo no tengo una presentación, yo no tenía una presentación de algo, porque a través del voto, me dijeran, si, este, quisieran pedirle conmigo una como consejo de vigilancia. Hago esa pregunta, porque la señora la cocina está integrada en la escuelita del agua, entonces, como bien lo dice, pues aquí se trata de luchar por el agua, y ya mejor me acabe eso que la escuelita. Entonces, yo ahí le voy a pedirle a la asamblea, ¿quién es que ella se integre o no se integre? A ver, si la segunda persona no es breve, ¿qué se hace en los conflictos? Sí, nada más que los estatutos confiados y dicen que es acuntar al presidente de Regina y el consejo de vigilancia. Y yo, la verdad, deseo que la señora Regina se dedique a la escuelita del agua en su tiempo completo, ¿verdad? Pero la máxima condenada es la asamblea. ¿Crees que la señora Regina se va a sacar, porque la señora Regina se va a llevar a cabo? Gracias. 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 Número 1 Para cambiar los sueños de su mundo nos camisa especial se fue para que contaminara el parcerio en este proceso. Hola, hola, yo soy muy bien con el presidente de Martínez del tipo de colaborador de 2014. La gente quiere progresar a la Policía de Comunicidad para hacer una aprobación para nuestro pueblo de su vida. Muchas gracias. 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 Gracias.